Una vez unos indios motilones Se robaron una india putumaya La llevaron para sus batallones A enseñarle a manejar la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le daban muchas, muchas instrucciones Y la india a dispararlos aprendió Hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Donde sea ella forma su trinchera Porque tiene excelente munición La juara, india juara No for que moyer, el moyer infir dio for Le moyer, me moyer, me moyer la juara La juara, mofor la juara Porque el moyer infir dio for No for la juara, hay infir dio for Una vez unos indios motilones Se robaron una india putumaya La llevaron para sus batallones A enseñarle a manejar la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le dieron muchas, muchas instrucciones Y la india a dispararlos aprendió Hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Donde sea ella forma su trinchera Porque tiene excelente munición La juara, india juara No for que moyer, al juara infir dio for Porque el moyer infir dio for No for, que moyer a la juara infir dio for El moyer lo for